Por el día, soy Marilena, una chica normal con una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía, que tengo un secreto. Es Lady Bat, tiene mental, su corazón es su poder. Es Lady Bat, lo vais a ver, nunca hay más, se va a informar. Es Lady Bat.